Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar Arranchello, un licor típico italiano obtenido de la maceración en alcohol de las pieles de la naranja. Tradicionalmente se sirve muy frío como digestivo después de una comida o cena. Lo primero de todo es pelar las pieles de cinco naranjas. Es muy importante que las naranjas no lleven ningún tipo de tratamiento químico, al ser posible elegir orgánica o ecológica, porque vamos a utilizar solo la piel, de la cual extraeremos todo el sabor y el color. Lavamos y secamos las naranjas y con la ayuda de un pela patata pelamos las naranjas, vigilando de dejar el mínimo de blanco en las pieles, porque demasiado nos estripería el arranchello con un sabor desagradable amargo. Una vez peladas las pieles, las pondré en un recipiente de cristal. Una vez peladas las pieles, cubriremos con alcohol alimentar. Todos los ingredientes os los dejaré abajo en la descripción del vídeo, con una variante si no podéis encontrar el alcohol alimentar de 96 grados. Taparemos y guardaremos en un lugar oscuro y lejos de fuente de calor durante 15 días. Han pasado 15 días y podemos seguir con la receta. Prepararemos un jarabe de azúcar, llevaremos a ebullición el agua, embotellada, con el azúcar. Mezclaremos bien hasta disolver todo el azúcar. Una vez disuelto, lo dejaremos enfriar totalmente, antes de continuar con la receta. Si te gustan las recetas fáciles y deliciosas para poder hacer en casa, suscríbete al canal y activa la campanita. Como podéis ver, podemos apreciar un color naranja muy bonito. Esto nos indica que el alcohol ha extraído todas las propiedades de las pieles. Colamos, añadimos el jarabe de azúcar al alcohol, mezclaremos muy bien y ya podemos embotellar, yo recomiendo embotellar de cristal y guardarlo en el congelador. Y pasado unos 3 o 5 días ya podemos disfrutar y brindar con nuestro delicioso arranché lo hecho en casa. Si te ha gustado la receta, activa la campanita para no perderte ninguna receta y suscríbete al canal. Nos vemos la semana que viene con otro interesante vídeo. ¡Chao!